Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran tus amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor bajarme Pa' arrancarme ya los clavos de mi peñar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta la parada Paloma negra, paloma negra Ya no juegues con mi honra, parrandero Si tus caricias no van a ser mías De nadie